Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Y el presidente de la Junta Municipal de Encarnación, Dr. Juan Liche, nos va a hablar de esta reunión que están manteniendo con integrantes de la Liga Encarnacena de Fútbol. ¿Cuál es el tema, presidente? Sí, buenos días, Romina. O a la audiencia, a la teleaudiencia también. Estamos aquí en la Junta Municipal con los referentes de la Liga Encarnacena de Fútbol. Está el presidente, vicepresidente y algunos presidentes de clubes también. Así también los concejales en su mayoría y con presencia también del intendente. Hoy nos une una causa realmente encarnacena. Ver la posibilidad de que la Liga de una vez por todas pueda ser equipada, entregada y también así podamos llegar en un futuro muy lejano a los 30.000 espectadores de los cuales todos los encarnacenos creo que nos merecemos. Hoy, en conversación con los referentes de la Liga, en la situación en la que está, que realmente estuvimos visitando hace unos días, excelente la obra, majestuosa la obra, pero no es rentable, es lo que acusan ellos, no es rentable en las condiciones de lo que está. No se va a poder utilizar así, sin los accesos, sin el equipamiento correspondiente y con la capacidad de 16.000 espectadores. Realmente, al visitar uno realmente entiende cómo viene la mano y por qué hoy la Liga Encarnacena no está recibiendo de la entidad binacional. Pero más allá de eso, yo creo que lo único que hace falta es el diálogo. Creo que la ciudadanía encarnacena tiene que ver a nosotros como autoridades encarnacenas y departamentos, ¿por qué no hablar también de las autoridades departamentales unidas y en conversación y en diálogo con el gobierno nacional y así también con la entidad binacional para buscar la mejor salida a esto? A ver qué le conviene realmente a Encarnación, cómo va a ser mucho más rentable la utilización del estadio de la Liga de Furo. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo, teniendo una reunión, escuchando también a los referentes de la Liga. Se perdieron conciertos grandes de artistas internacionales por no contar con espacio en Encarnación. Así mismo, no solamente conciertos musicales, sino que también hay interés a nivel nacional e internacional en lo deportivamente hablando, de personas que quieren venir a traer eventos a la Liga de Encarnación. Pero también refieren así que la cantidad de espectadores debería de ser de 30.000 aquí en la ciudad. Inclusive estuvimos mirando un video que se había presentado en presidencia en un momento, presentando a Paraguay como también sede del Mundial de Fútbol 2030. Y bueno, en ese video ya se observa que Encarnación está como sede, o sea, ya se ofreció Encarnación como sede. Entonces, tenemos que ver las voluntades de cada uno de nosotros, de tanto de los Encarnacionos a voluntades de las autoridades nacionales y voluntades de autoridades de la entidad binacional, ya se está en conjunto, trabajar en pos de que esto realmente salga y que sea total éxito para los ciudadanos de Encarnación y para la ciudad de Encarnación. Muchas gracias, presidente de la Junta Municipal, doctor Juan Litsch, en esta importante reunión, buscando un poco del diálogo, buscando que esta obra realmente sea útil para todos los ciudadanos de Encarnación y Itapuense. Muchas gracias.